Qué difícil es dar el paso, ¿no? Y decir, bueno, Señor, me entrego a Ti. Yo sé que yo, entregándome a Ti, no me va a faltar nada, ¿no? A veces el problema es que a nosotros no nos basta con que no nos falte nada, sino que queremos que nos sobre un poquito para estar más seguros, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Y cuando yo escuché esta canción, me enchufé de inmediato a ella, ¿no? Y le hice mi propia versión. Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Y esta última estrofa me llegó muy, muy, muy cerca de mi corazón Porque ahí yo creo en la misericordia A veces nosotros los pecadores sentimos que no podemos volver a acercarnos a Dios Hemos metido tantas veces la pata que el tipo estará aburrido de nosotros Ya que vamos a estar molestándonos, tanta gente tiene seguidores suficientes Pero no, Él es muy, muy bueno, muy misericordioso Y Él siempre nos recibe con una sonrisa Eso es lo más bonito de todo Descubrir de que Él siempre nos va a recibir con una sonrisa Con los brazos abiertos, como el Padre que es Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Creo en la misericordia de mi Señor Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Vamos a ver todos juntos Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!